¿Qué tal, familia de carácter actual? Genios, bienvenidos al canal. Estamos en verano y aquí estamos otra vez con RecFest, uno de los mejores juegos que puedes jugar en verano, indiscutiblemente. Y lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer un verano más, ahora veremos exactamente qué es lo que trae este nuevo parche, pero una vez más nos traen contenido fresquito para el verano, dos nuevos circuitos que, por supuesto, vamos a ver en este vídeo y también hago una cosita más para el Season Pass, ¿vale? Para el pase de temporada y, bueno, pues, varias mejoras de distinto tipo en optimización y demás, como siempre que sale un parche de esta gente, pues intentan mejorar el rendimiento. En mi opinión, hace dos parches hubo una mejora muy importante, que es cuando los tiempos de carga se redujeron drásticamente, pero no, a ver qué es lo que trae esto, sobre todo los dos circuitos nuevos es lo que más nos interesa, ¿no? Así que lo vamos a ver aquí, por supuesto. Y vamos a ir ya a ello, de hecho, no nos vamos a esperar más. A ver, vamos a ir echando un vistazo, vale, vamos a ir de derecha a izquierda. Bale Falls, este ya estaba, Clay Ridge, Norfolk, Firwood Motor Center, Norran, este sí estaba, ¿no? Sí, este sí, sí. Rosenheim, Panhears, Master Motor Center, Fincross, Spedale, Motor City Circuit, Fire Rock, Boulder Bank, Feria Total. Aquí fue lo de Comejumajo, creo que fue aquí. Sabolac Sandpit, Sandstone Raceway, Trivent, que este es el último circuito, el que se añadió último. Thunderbolt, Rockfield. Vale, este es nuevo. Madford Motor Park, dice, cuando los motores se encienden, este óvalo se convierte en trincheras embarradas de carreras de destrucción para la contienda de los coches de serie. Vale, esto es un óvalo de tierra, entonces. ¡Uh! Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Midwest, The Maw, este ya estaba también, Madman. ¡Kingston, otro óvalo! El óvalo de asfalto tradicional, con una feroz forma de 8, hacen que salen... A ver, esto. ¡Uy! Es un óvalo y además un forma de 8. Genios, esto nos gusta. Óvalo de asfalto, en las dos direcciones, en los dos sentidos, y forma de 8. Vale, también dicen... Bueno, vale. Hellra y tal. O sea, que son dos óvalos, lo que han añadido. Bueno, os digo una cosa, creo que está bien, porque óvalos había solamente dos o tres. No me parece mal, ¿eh? Ah, claro, ha habido parches en los cuales los circuitos eran mucho más espectaculares, eso sin ninguna duda. Pero bueno, y aquí, siempre que hay un parche, tenemos que traer contenido al canal para ver qué es lo que... Lo que hay, ¿no? Vamos a empezar por este, que tiene buena pinta ahí en el mapa. Vamos a hacer el óvalo normal y luego vamos a hacer también el forma de 8. A ver... La verdad es que es cortita la pista, ¿eh? Son 400 metros. O sea, es una pista pequeña. ¿De acuerdo? Comparado, por ejemplo, con el óvalo de Hilltop, que es el doble. O sea, aquí... Esta es la típica carrera que en caso de hacerla juntos, que por supuesto luego al final del vídeo quedamos, para la semana que viene, pero... Pero este es el típico que habría que poner muchas vueltas, creo yo. Kingston Raceway. Vamos allá. Vamos a empezar con el normal. Óvalo de asfalto, normal. ¿Vale? Tengo que mejorar, por cierto, los coches, porque luego cuando venimos a las carreras todo el mundo viene con... Sí, siempre estamos con handicap contra los suscriptores, porque... ¿Este me lo dejo utilizar? Es que este muchas veces, que es 164, muchas veces no me lo dejo usar. Vale, no. Bueno, oponentes al máximo, vueltas, vamos a poner por ejemplo 10, ¿no? Vehículo de la IA... ¡Ah, esto es nuevo! Esto es nuevo, creo, ¿eh? Esto es nuevo. Puedes hacer una carrera monoclase, o sea, una carrera solamente... Bueno, monovehículo, o sea, todos con el mismo vehículo. ¡Eh! Eso es interesante, ¿eh? Mezcla especial. ¡Hostia! Mezcla especial. Derby. Oye, cuidado, cuidado, esto... Luego lo exploraremos mejor a ver esto que es, ¿eh? Como vamos a hacer más de una carrera, luego vamos a probar a eso de derby y tal, a ver exactamente eso que significa. Daño normal... Vale, dificultad está al máximo, ¿no? Dificultad de IA, experto, eso es... Vamos allá. Récords de clase A. Es que ya os digo que el boomer este que tengo yo de C164, quizá le metí un puntito más de la cuenta en alguna cosa y nunca me lo cuenta como categoría C. Entonces ahí tendríamos que mejorar... Y sobre todo venir preparados porque es lo que digo, luego la gente cuando viene a los vídeos de suscriptores es que, claro... A ver, posiciones... Bueno, que hay un poco de todo, de todas maneras, ¿eh? Boomers, son todo boomers. Son todo boomers. Vale, o sea, son todo boomers pero pueden ser de diferente clase. Comprendo. Bueno, aquí nos dice que la superficie es 100% tierra. Por tanto, habría que ablandar un poquito la suspensión, ponerla más blanda. Quizá algo así. Aunque luego el estilo de conducción realmente influye y tal en lo que pongas aquí en el terreno. Pero sobre todo tienes que estar cómodo. Yo estoy cómodo con el 5331, que es el reglaje que utilizo casi siempre, ¿vale? Bueno, vamos allá. Vamos allá, 10 vueltecitas. Vamos a ver, genial. Ah, pero es tierra, pero... A ver, a ver, a ver. A ver esto cómo es. Qué guay, Rekfest, ¿eh? Es un juego increíble, es un juego increíble. Bueno, aquí esto, esto... No, pero no es tierra, es asfalto, ¿eh? O sea, es asfalto sucio, para entendernos. No, no, pero esto es asfalto, genios, esto es asfalto. Oye, vas a ver, dejamos el reglaje de siempre, ¿eh? Buf, aquí lo... Vuelo una chapa por ahí. Lo que estoy viendo es que esta pista es muy estrecha, ¿eh? Normalmente los óvalos... Puede pasar esto que me acaba de ocurrir a mí, puede ocurrir muy fácil, porque es que la pista es muy estrecha. Aquí con un 3-wide no hay espacio para más, ¿eh? Mientras que los óvalos, por ejemplo, el de Hiltop y tal, la anchura de la pista es mucho mayor. Bueno, bueno, aquí viene la máquina con todo. Madre mía, genio, lo que estamos viendo por ahí. No me quiero ni imaginar este circuito con vosotros, ¿eh? Ojo, cuidado con esto, ¿eh? No, no, esta es una carrera que puede ser caótica y súper divertida. Esto es para meterle aquí 15-20 vueltas, ¿eh? Porque estamos viendo que la vuelta es súper rápida. No son ni 20 segundos la vuelta. O sea, a lo mejor son 16 segundos tiempo de vuelta rápida, 16-17 segundos. Esto es para meterle aquí 20 vueltas. Es guapo el circuito, ¿eh? O sea, pero por eso, porque me ha sorprendido mucho el estrés que hay en la pista. Y fíjate lo que puede ocurrir, eso es. Eso es lo que puede ocurrir fácilmente. Ahí me intentaba la jugarreta. Fíjate la que se está montando ahí. Y como hay bordillo, aquí en la parte derecha, lo que me mola es que todo el mundo va como encajonado dentro de la pista. Es decir, que en las curvas nadie puede hacer la triquiñuela típica de... Eso es, porque fíjate el bordillo que tienes ahí. No puedes hacer la típica de recortar metros de la pista. Eso me mola mucho. Y eso está muy bien realmente, ¿eh? Estamos en posición 12. Viene batallita por ahí detrás. Entonces es una carrera que seguramente con las cosas que pueden ir ocurriendo, pues... Hasta el final no se sabe lo que va a ocurrir. Vale, nos vienen aquí detrás recortando mucha distancia. Vienen más rápidos que nosotros, ¿eh? Sí. Y los derrapes, la verdad es que los derrapes... Yo tampoco utilizo mucho derrape en este juego. Sí que utilizo algunos y tal, pero tampoco mucho. Y desde luego aquí este circuito es de derrapar a tope, ¿eh? Sí. O sea, que esto habrá que entrenarlo un poquito. Porque si no... Claro, aquí en el derrape sacas mucha ventaja, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate la que se va a montar ahora en recta de meta, ¿eh? Cuidado con esto, genios. Ojo, va descolocadísimo. Madre mía, última vuelta. Ojo con esto. Salimos un poquito más rápido ahí. Ese va con la puerta abierta. Cuidado, genios. Aérea acondicionada manual, ¿no? Ahí con la puerta abierta. Bueno, va, 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 va. No, el circuito me ha gustado mucho, ¿eh? El circuito está muy bien. Sí, 16 tiempos de vuelta. O sea, que 16, 20 vueltas serían 320 segundos. O sea, 5 minutos y pico, ¿vale? 5 minutos 20. Vamos a probar ahora justo en este mismo circuito. Lo que no es el forma de 8, entonces se meterá por la tierra. No hay otra opción. Claro, si es aquí un forma de 8, tiene que ser utilizando la tierra. También es cierto que el reglaje era peste porque hemos puesto la suspensión muy blandita. Luego vamos a hacer el inverso y vamos a poner un reglaje de suspensión dura. Y seguramente ganaremos rendimiento también, ¿vale? Pero primero vamos a hacer... Que tengo muchas ganas de ver el forma de 8. A ver, un momentito, genios. Un momentito. A ver, espérate, 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 espérate. Garaje, aquí están mis vehículos. A ver. Abeja asesina. Clase C, 160. También hay que tener en cuenta, que esto es importante, que había multiclases. Es decir, que hemos ido con el boomer, pero había boomers de clase A, boomers de clase B. Es decir, éramos de los más lentos en cuanto a mecánica. Eso también es cierto. Luego podemos poner una carrera clase C y seguramente cambia la película, ¿no? Bueno, aquí esto, mejoras. No me interesaría sobre todo... Por ejemplo, aquí me imagino que influirá todo esto, ¿no? Pistones. Lo tenemos ya puesto al máximo. Esto también, esto también. Esto también, esto también. Bueno, lo tenemos todo al máximo, la... Vale, esto es. Claro, subiría a clase B con esto. Vale, entonces, otra opción que hay, supongo que es quitarle peso. Ahí subiría a clase B, 166, ¿lo veis? Esto es quitarle un poquito de peso. B, 165, estamos casi, casi ahí. C, 162. C, 164. Esto nos podría valer... Esto ya mejora demasiado, sí. Pues... Al principio, este. Y la dejaríamos en clase C, 164. Ganamos ahí, pues un poquito de aceleración y toma de curvas, ¿vale? Vale, vamos allá. Kingston, forma de 8. Ahí está la abeja C, 164. Vamos a poner clase C, exacto. Vuelta, ¿qué? ¿10? Sí, vamos a poner 10. Vamos allá. Aquí ya sí que es cierto que efectivamente, claro, fíjate, está ahí el cruce, lo estoy viendo en mitad de la tierra. Aquí sí que es cierto que pondríamos un reglaje intermedio, porque nos meteremos por el asfalto, pero también por la tierra. Y luego probaremos esta abeja asesina, clase C, 164. La probaremos en el óvalo inverso contra coches de categoría C. Porque la verdad es que el Boomer estábamos un poco en desventaja mecánica con muchísimos coches de la parrilla, ¿vale? Bueno, genio, yo no es por nada, pero espero que estéis ya preparando la batallita de la semana que viene. Aquí vamos a bajar un poco, lo voy a bajar en estándar, de hecho. Sí, puede estar bien así. Bien, vamos allá. Vamos, genios, a ver cómo va esto. Bonito el cielo, ¿eh? Vamos a ir tranquilos a ver cómo se mete la gente en el óvalo. O sea, en el 8. Bueno, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale, que hay... Hay, vale, hay muros ahí indicándote. Uh, hay saltito y todo. Uf, ese saltito te puedes colocar mucho, ¿eh? Curva cerrada aquí. Vale. Uf, 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 uf. Esto va a ser... Porque es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que el circuito es muy corto. Entonces, como la pista es tan corta, 24 coches aquí se van a cruzar constantemente. Aquí va a haber cruces toda la carrera. Fíjate lo que acabamos de ver ahí en primera persona. O sea, es que aquí va a haber cruces. Y luego, es muy guapo porque la transición de tierra-asfalto te descoloca mucho el grip. ¿Por qué? Porque vienes muy confiado. Esto es una pasada, ¿eh? Esto, la verdad es que esta pista, tanto el 8 como el óvalo, van a ser carreras de mucha, mucha feria, mucho contacto. Aquí, en este paso, tienes que mentalizarte un poco antes de tomar la curva, porque el grip es totalmente distinto, claro. Mira, mira, se ha ido volcado. Grande, grande. Genio, vamos allá. De momento vamos primeros. Por muy poco margen, por un segundito y poco, pero... Vamos en cabeza. Bueno, 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 bueno. Bueno, genios. A ver si lo enderezamos ahí. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, que aquí la carrera todavía es molto longi. Estamos segundos, ¿eh? Solamente a tres segundos, o sea que... Vamos a tirarle fuerte, que aquí en cualquier momento tiene un accidente el líder y podemos recuperar. Es que eso es lo que va a pasar en esta pista. En cuanto haya algún accidente o algo, recuperas un montón de posiciones. Fíjate eso en lo que acabamos de ver ahí, genios. Lo que acabamos de ver ahí. Increíble. Bien, ahí es esquivada. Pero saltando la chapa por todas partes, ¿eh? Bueno, estamos a mitad de carrera. Bueno, hay coches destruidos en el... En el margen de la pista, en la cuneta. Acá, vamos, vamos. También han metido nuevos eventos. O sea, el parche, además de incluir los dos nuevos circuitos, que es lo que estamos apretando porque es lo que más interesa. Pero también hay nuevos eventos en el modo torneo, ¿eh? O sea, que eso también le podemos echar un vistazo más que nada a ver qué es lo que hay. Bueno, bueno, me la quieren liar. Cuidado, genios. Aquí no escapamos vivos. Se veía venir ahí el peligro. Vamos a retomar la carrera. Pero hay que seguir, ¿eh? Que nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Seguimos segundos, además. O sea, es que la gente está teniendo problemas, todo el mundo, porque fíjate... Ahora le estamos recordando mucha distancia al líder. ¿Habrá tenido algún problema el líder de carrera? Que nos hemos puesto a cinco segundos en un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí es donde se acumula la morralla, ¿no? Verás tú aquí el cementerio de coches que va a haber la semana que viene. A ver ahí si puedo colar. Sí, sí, porque ahí te pega en el guantazo gordo. Vamos descolocadísimos, ¿eh? Este, la verdad es que el ser en forma de ocho es un poquito más largo. Quizá aquí... ¡Uh, destruido! ¡Qué bonito ha sido eso! Quizá aquí sería suficiente... Madre mía, genios. Madre mía. La toma del bordillo. La máquina me quiere enderezar. Vamos a restablecer mejor. Digo que... Que aquí a lo mejor ocho vueltas es suficiente. ¿Qué es esto? Madre mía, genios. Madre mía, genios. Madre mía. Retomamos la segunda posición. ¡Cuidado que ha tenido accidente el líder! Estamos a ocho segundos, ¿eh? Última vuelta. No, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, creo yo, ¿eh? Aquí quizá diez vueltas es un poquito más largo. Fíjate que la carrera son ya cuatro minutos y pico. Tampoco es tanto, ¿eh? Pero... Como van a ir cayendo muchos coches... Pues entonces resulta que al final en la carrera termina muy poquita gente. Entonces a lo mejor es más aburrido el final por eso, ¿no? Pero bueno... 23-8, vuelta rápida de carrera para el ganador. 23-6. Hemos estado ahí más o menos en tiempos parecidos. Sí, pero esta quizá alguna vuelta menos, ¿no? Vamos a echar un vistazo ahora si queréis primero a lo que han metido en el modo torneo. Y ahora volvemos aquí para probar... Que todavía nos queda probar el otro circuito, ¿eh? A ver... Eh... Torneo. Aquí habrá... No, entonces yo la verdad es que en estas últimas semanas no le he dado al modo torneo. O sea que... Por ejemplo, los de la anterior tanda del torneo... Que era esto de destruir en dirección contraria con el camión, ¿no? De hacer puntos. La verdad es que no... No llegué a jugarlo mucho. A ver qué desafíos hay. A ver si nos gustan. Y hombre, este es un modo de juego que está muy bien. Y la gente está muy enganchada. En las notas del propio parche. De actualización de Backbeard. De esta gente, de los desarrolladores. Decían precisamente eso, ¿no? Que estaban... Mira, mira. Vanger Bash. ¿Qué es esto? ¡Uh! Torneo 3. Torneo temporada 3. Fíjate. Aprovechando además... Qué bonito esto. Aprovechando. Efectivamente. Consigue puntos. Aprovechando precisamente los dos nuevos circuitos. Sí, señor. Ah, esto es con DLC. Stock Car Racing. Pero yo creo que se puede jugar incluso sin DLC, ¿verdad? Esto es batir el tiempo. ¿Serán unas cuantas vueltas? Este es el otro circuito que no hemos hecho todavía, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué es esto? Esto es un barrizal. Esto es un barrizal. Genios. ¿Qué es esto? A ver, vamos a probar aquí a hacer una carrerita. A ver qué tal. Se supone que los tiempos son dos minutos, dos quince por ahí. Claro, es que Madre es barro. Claro. El parque del barro, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Nos ponen aquí con esto. Hostia. Puesta a punto. Bueno, vamos a dejarlo así en estándar, sí. A ver esto. ¡Uy, qué guapo esto! Fíjate cómo están metidas las ruedas ahí en el barro, ¿eh? Cuidado, genios. Cuidado que estamos en pleno barro aquí, ¿eh? Hostia, qué guapo esto. Vamos allá, genios. Claro, y aquí hay que hacer ocho vueltas. Lo más rápido posible, evidentemente. Claro, con lo cual también tendrás que ir rápido y además quitarte rivales de encima, ¿no? Que será lo que te impedirá ir rápido en muchos momentos. Hay una chapa que me la llevo por delante. El manejo es muy guapo porque entre los cochecitos estos y las físicas, que están súper bien hechas, es una sensación completamente diferente a otras superficies de Rekfest, ¿eh? Además, como veis, él va constantemente chocando. Aquí veo que hay como penalización, ¿no? Cada vez que tocamos a alguien nos aparece ahí un... Vale, cuidadito. Damos sextos. Así podemos ir progresando. La clave sería ponerse primero y a partir de ahí tirar. A ver si aquí podemos ganar posiciones. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, genios, esto es bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Vamos allá, venga. Aquí ahora podremos tirar mucho mejor. Uf, pero se atascan, se atascan las ruedas en el bar. Es que las físicas son muy distintas, ¿eh? Se ven incluso como pequeños charcos de agua en la pista. Vale, vuelta seis. Va, ahí te frenas mucho, ¿eh? Sí. Creo que mejor por esta parte, ¿no? Parece que es más rápido por esa zona. Un poquito más por el exterior, parece que es un pelín más rápido, ¿no? Más que por dentro. Sí. Por lo que sea, ¿eh? Por el terreno, por lo que sea, parece que por fuera es como un poquitín más rápido. Ya no nos queda mucho, ¿eh? Unos cincuenta y cuatro. Va a ser la última vuelta ahora. A ver si podemos llegar a bronce en el primer intento. Un poco para ir ya tanteando el terreno. Aquí estamos yendo más rápidos ahora, ¿eh? Sí, estamos yendo bastante más rápidos. A ver si es buena, yo creo que sí. Aquí la clave sobre todo es eso, quitarte lo antes posible de encima a la gente. Vale, nos metemos en bronce en el primer intento. Pero es eso, aquí es... Aquí es quitarte rápido de encima al tráfico. ¿Hacemos otro intento? Bueno, no está mal, no está mal. Me ha gustado, me ha gustado. Genio, me ha gustado. Me ha gustado. Qué grande backbier, ¿eh? Solo les falta responderme al email. Vale, y estos son los coches que están... ¿Estos coches van a ir pack? ¡Ah! Porque esto es un DLC. Claro. El stock car este que acabamos de manejar es que esto es uno de los nuevos coches incluidos en el DLC. Vamos a hacer otro intento, va. Si nos quitamos rápido el tráfico seguro que ganamos unos segundos. Sí, porque... Ahí las primeras dos o tres vueltas hemos perdido mucho tiempo. Hasta que te pones primero... Ah, están divertidas estas pruebas, ¿eh? Yo, como digo, no he jugado mucho al torneo de la temporada 2. Y aquí... ¿Y si le pongo un puntito más de dureza? Y cambio el reparto ahí. Vamos a probar con este reglaje, genios. Vamos allá, vamos allá, vamos, vamos, vamos. 209. No estamos lejos de plata, ¿eh? Para nada. No estamos nada lejos de plata. Aquí ya nos están entorpeciendo estos mindundis. Voy a ir mucho por el exterior, creo, ¿eh? Sí. Vamos a ir mucho por el exterior. Ahí está, 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 ahí está. Nos has comido la valla entera. Pero yo creo... Yo creo que una por otra. Yo creo que valdrá la pena. Estamos intentando ir ya... Yo creo que ya demasiado por fuera, ¿no? No sé. Venga, ahora por dentro un poquito. Es que, dependiendo de por dónde tomes la trazada, te frenas bastante, ¿eh? Venga, ahí sin tocar a nadie, que no perdamos velocidad. Quítate de encima, genio. Quítate de ahí. A ver si ahora ya aquí podemos meternos... Eso es. Eso es. Eso es. Va. Esto es lo que queremos. Venga. Y ahora tirar fuerte. Ahí está. Adelantamos a este último zombie. Y para allá. A ver si podemos ir rápidos ahora. Ahora es tirarlo más rápido. De todas maneras, hemos perdido tiempo en las dos primeras vueltas con esto de los saltitos y la valla y tal. O sea, ahí hemos perdido un par de segundos fácilmente, ¿eh? Pero bueno, a ver si podemos tirar rápido. O sea, quiero decir que no sé si va a ser suficiente, ¿eh? Ahora vamos a tener un buen ritmo, pero no sé si nos bastará. Quedan todavía tres vueltas con esta. No sé si nos valdrá para meternos en plata. Yo espero que sí. Y si no, pues ya sabemos que hemos perdido ahí tiempo importante, ¿vale? Venga, vamos, vamos. Aquí lo malo también, claro, que llegan los doblados. Uy, eso no lo había tenido en cuenta, ¿eh? Chapas ahí volando por todas partes. Claro, no había tenido en cuenta los cerdos de los doblados en la última vuelta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, genios? ¿Qué es esto? Nada, nada, con doblados no vamos a poder, ¿eh? No vamos a poder con doblados. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué chusma? Y casi lo conseguimos, ¿eh? A medio segundo de plata. Entre la salida de pista del principio y estos doblados del final, pero bueno, estamos ahí a medio segundito. Se puede fácil plata, ¿eh? Bueno, pues ya está. Vamos a ir ahora... Claro, este circuito ya lo hemos probado aquí. Vamos a ir ahora a hacer una carrera en óvalo. Ah, y esto sería en el otro circuito, ¿eh? Sí. Conseguir tantos puntos como te sea posible. Esto es hacer puntos. Vale, bueno. Vamos a evento personalizado. Vamos a hacer el óvalo inverso. Kingston, ahí está. Óvalo inverso. Abeja 164. Clase C. A ver qué pasa. Y aquí vamos a poner 8 vueltecitas, ¿vale? Como hemos hecho antes 10. Hacemos ahora 8. Y vamos allá. Hombre, de entrada dices, hostia, son dos óvalos. Bueno, pero yo creo que está muy bien, porque, como digo, óvalos no hay muchos en RecFest. Había, pues, dos o tres. Estaba Hilltop, estaba Big Valley Speedway. La muralla es un óvalo un poco raro. La muralla en realidad no es un óvalo. Estaba el óvalo este de tierra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Un óvalo de tierra también había. De tierra pura. Que no es como aquí que hay tierra de asfalto. Había un óvalo que es solamente de tierra. Creo que también la vuelta eran 15 segundos o algo así. Pero lo veo guapo, lo veo guapo. Hombre, si hubieran metido otro circuito nuevo, un circuito de road, habría estado muy bien. Pero bueno, vamos a poner aquí sobre todo el reglaje que decíamos. Ahí está. Vamos allá. Vamos allá. The Jesus. Cuidado, eh. Cuidado con ese nombre. Vamos allá. Creo que aquí podemos tener un ritmo de carrera muy alto. Entre la mejora de la abeja, y que ahora estamos todos en clase C, esta carrera habría que intentar ganarla, eh. Mira, ahí se derrape. ¿Qué es esto? Increíble la máquina intentando montarnos ahí el lío. Ojo con esto, genios. Ahí está. Bueno, nos ponemos líderes ya, eh. Vamos, vamos. Hay que se note ese mejor rendimiento de la abeja, eh. Hemos hecho ya un tiempo mejor que antes. Creo que antes nuestra vuelta rápida ha sido 18-6. Y aquí ya directamente 18-3 en la primera vuelta lanzada. Luego, no sé por qué en este juego, pero derrapo mejor en las curvas a izquierdas. No lo entiendo. Derrapo mejor a izquierdas que a derechas. Esto no es de ahora, de este vídeo. Esto me pasa siempre, eh. O sea, no es que sea el derrape más rápido del mundo, pero por lo menos, vale, 18-2, perfecto. Vale, ahí me toco. Y lo malo es que hay tráfico. Aquí te encuentras con el tráfico muy rápido porque es una pista muy pequeña, eh. Lo que hemos comentado también en el forma de 8. Aquí la pista es muy pequeñita. Pero eso está muy bien porque incluso los pilotos más rápidos, los que están ahí arriba, eh, los dioses, que tenemos aquí varios dioses en RecFest en el canal, pues también se encuentran con tráfico en la pista y eso le da mucha más emoción. En la pelea por la victoria, en que les pueda ocurrir algo, de todo. Cuidado con esto. Ojo ahí. Pero buen tiempo, buen tiempo aquí, eh. Sí. Mucho mejor que antes, desde luego. Aquí estamos además ahora en tráfico. Pero ya digo, a izquierdas no sé por qué, y derrapo muchísimo mejor que a derechas. Toptería es mía seguramente, porque vamos. Es lo mismo, o sea, me refiero. Eso es culpa mía, no del juego. La última vuelta. Vale, vamos con otros segundos además al segundo, con lo cual, salvo que pase algo, esto lo tenemos bastante controlado. Uf, aquí hay mucho tráfico, eh. Me la van a querer liar en la última. Cuidado, genios. Se pone a dos segundos el que viene detrás. Bueno, ha estado bien muy divertida esta carrera. Ya claro, con igualdad de clase, pues, y el tiempo de vuelta mucho más rápido también. Bien. Oye, me ha gustado la prueba. Estoy todavía dándole vueltas a la prueba esta que hemos hecho en el barro, eh. Me ha gustado mucho. Además, me gustan estas pruebas del modo torneo, que te dejan probar el coche. Eso está muy bien, tío. Está muy bien. Te dejan probar el coche. Bueno, aquí ya hemos hecho todas las variantes. Las tres. Claro, nos faltaría por hacer una carrera aquí. Una carrera... Ey, ¿esto foso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Foso de barro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, genios? Ojo, eh. Pero 23 ahí no caben, ¿no? No se digo yo. Hostia, pero un foso de barro muy pequeñito. Bueno, no lo sé, no lo sé. Por lo menos en el minimapa parece pequeño. A lo mejor no es tan pequeño. Vete tú a saber. Hostia, foso de barro. Ojo con esto. Ojo con esto, eh. Nada, y yo creo que cerraremos con una carrerita aquí en Matford. Pero yo creo que para hacer una carrera contra la EA, para eso volvemos a hacer un intento en el modo torneo, ¿no? Sí, sí. Hacemos otro intento más ahora. Bueno, ya está. Es lo que hemos comentado muchas veces. Ahora mismo todavía creo que en el momento que estáis viendo el vídeo todavía está de oferta Rekfest. Todavía estáis a tiempo, genios. Todavía estáis a tiempo de hacer magia, ¿vale? Vale, vamos con el Moodiger. Uh, bueno, bueno, bueno. ¿Qué es eso de ahí? Pero si eso parece un volcán. Madre mía, genios. Madre mía. Foso de barro. Ojo con esto. Buah, pero... Es más grande de lo que parecía. Lo que pasa es que aquí no se pueden alcanzar grandes velocidades, pero toma, genio. Ven aquí, ande, ven aquí. Ahí está, ahí la llevas. Ahí la llevas. Uf. Así pillamos un poquito de velocidad. Enganchamos a alguien de frente. Todo mismo. Toma. Toma. Toma, genio. De momento. Claro, es que este es último hombre en pie. Habría que haber puesto un crono. Claro, porque si no... Para bonificar los puntos. Claro. Si no, aquí en este tipo de carrera la gente lo que hace es ser conservador. Claro. Porque como gana el último que quede... Toma, genio. Hay aquí alguno ya que ya va a morir ya mismo, eh. Aquí empiezo a ver algunos ya que están en las últimas. Vale, uno ya ha muerto, de hecho. Ya vemos ahí que ha habido una víctima. Es ese de ahí. Aquí me voy a poner las botitas. Claro, que si siempre vas pegando tú, que es lo que digo, pues... Tenerlas de perder. Asistente de destrucción. Perfecto. Nah, sí, pero bueno, esto ya... Ya veis cómo es el circuito, ¿no? Sí. Ahí está. Por la popa. A ver, ¿este qué está? Este está muerto. Cuidado, genios. Cuidadito, trampa mortal, eh. Bueno, ya está. De todas maneras, esto no... Esto lo abandonamos. Sí, 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 sí. Ya hemos visto cómo va. Bueno, interesante. A mí, de todas maneras, los circuitos estos... Me gustaban en su momento en Destruction Derby. Hoy en día prefiero más el enfoque de correr. Sí. Mucho más. Vamos al torneo, sí. Vamos a hacer un intento más aquí. Vamos allá. Buscando plata, hombre. A ver si ahora medimos mejor los límites a las dos primeras vueltas, los límites de la derecha. Y luego a ver si cuando lleguemos a los doblados, que llegaremos seguro, porque esto está pensado para que llegues a los doblados. Esto está pensado, este desafío, para que llegues a los doblados en la última vuelta, vuelta y media. Entonces... Bueno, vamos allá. Vamos a por otro intento. Estamos a medio segundito de la plata. Esto pica mucho, ¿eh? Esto vicia muchísimo, genios. Es que claro, aquí no te queda otra alternativa que meterte ahí arriba. Es que realmente es así. Encima la máquina también me pilla el sitio. Venga, esta es buena, esta es buena. Esta parece buena. Nada, chocamos ahí con uno. Nada, nada. Trampa mortal esta, ¿eh? Nos han encerrado ahí en la parte media del pelotón. Nada, nada. Vienen a por mí encima. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a hacer un reinicio. Sí. Vamos a hacer un reinicio que en esta carrera ya la cosa va mal. Es que claro, por dentro no me quiero meter porque por dentro es más lento. Pillas charcos o lo que sea. Yo no sé lo que habrá por dentro, pero... Es mucho más lenta la atracción. Por aquí es mucho más rápido. Se ve claramente además en la imagen que aquí es muchísimo más rápido. Vale, esto no parece malo. Pero claro, también ahí hay muchas irregularidades, ¿no? Bueno, se ha perdido el alerón, ¿eh? A ver si me voy a meter por aquí por dentro, aunque sea empujando. Sí. A ver si me voy a meter por aquí por dentro de cualquier manera. Nada, nos molesta muchísimo, tío. Nos molesta muchísimo. Uno ha salido volando ahí. Venga, va, 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 va. Es que... Puf. Qué va, qué va, qué va. Una más. Y si no nos sale, lo dejamos. Joder. Ahora nos lo están poniendo más difícil todavía, ¿eh? Este me lo quito en medio ya. Yo creo que la máquina se ha dado cuenta de mi estrategia. Fíjate, la máquina es lo que me está haciendo. Genio, ¿qué es esto? Reinicio porque no tenemos ninguna opción de batir el tiempo plata si en la primera vuelta ya nos está pasando esto, ¿vale? Es que antes en el intento este que hemos tenido de segundas ha ido bastante bien la cosa, no sé. Vale, esta es buena, esta es buena salida, esta es buena salida. Esta es buena salida, ¿eh? Esta salida sí es buena, ¿eh? Vamos, genios, vamos. Vamos, genios. Va, 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 va. Aunque pillemos algún bote y tal, pero cunde. Mira, mira qué buena es esta. Esta puede ser muy buena, ¿eh? A ver si nos quitamos de encima este, que es el último que queda, pero bueno, aquí ya no nos están molestando. O sea, aquí ya esto, esto ya está muy bien, ¿eh? Vaya, hombre, genio. Me vas a hacer ahí el tapón ahora. Vale, bien, por fuera. Venga, tirar fuerte, tirar fuerte. Aquí ahora la otra parte será, como digo, los doblados en el final de carrera. Es que el agarro... Cuidado con esto. ¡Uy, la máquina! ¡Qué cerdos de mierda! Habéis visto lo que acaba de pasar ahí. Venga, hay que seguir, hay que seguir. Buah, pero menuda trampa de la máquina, ¿eh? Voy a continuar porque creo que todavía tenemos opciones de plata, pero menuda trampa que nos ha hecho perder ahí tiempo, ¿eh? Ahí hemos perdido un segundito fácilmente, ¿eh? ¿Que más trampas todavía? No puede ser. La máquina no quiere que superemos plata, ¿eh? Ojo con esto. Vale, adelantamos bien. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si tenemos todavía opciones de plata. Yo creo que todavía sí. Pero necesitamos dos vueltas finales muy buenas, ¿eh? Ahí me la he jugado un poco para esquivar el... Va a haber tráfico ahora también, ¿eh? Que es lo que estábamos comentando. Venga, va a ser la última vuelta esta, ¿eh? Pero tenemos opciones, ¿eh? Pero hay muchos doblados ahí. Sí. Recta de meta ya, ¿eh? Voy a meter por aquí, por el exterior. Perdemos un poquito de tiempo. Otra vez a medio segundo. Hostia, pero es que hemos tocado dos veces ahí con gente que se ha ido fuera de pista. Antes no nos ha ocurrido, ¿eh? Antes esto no nos ha ocurrido. Pero bueno, ahí está el pique. Y esto es lo que busca precisamente este tipo de desafíos, ¿no? Que te enganches y digas, joder, otro intento más. Yo no lo voy a hacer ya porque vamos a dejar ya el vídeo. Y vamos a quedar para la semana que viene. Pero, ¿me entendéis, no? Ahí está el vicio, ahí está el vicio. Así que, bueno, pues nada, gente. Vamos a quedar. Esto lo vais a ver, yo creo que, en miércoles. Porque es... Yo lo estoy grabando en martes. Que es cuando ha salido el parche. Vosotros lo vais a ver ya mañana, miércoles, por el canal. Y vamos a quedar la semana que viene, por ejemplo, el lunes. Vamos a quedar el lunes de la semana que viene. Ocho de la tarde. ¿Vale? Ocho de la tarde, que es una buena hora. Quedaremos. Y bueno, aprovechando que estamos en verano, la contraseña va a ser calzoncillos. ¿Vale? Contraseña calzoncillos. A ver cuánta gente viene en calzoncillos el lunes que viene. ¿Vale? Y nada, pues haremos lo de siempre. Quedaremos en el servidor. Lo tendrá preparado Charlie. Un abrazo desde aquí muy grande para Charlie. Y nada, pues haremos unas carreras. Echaremos unas risas. Grabaremos en vídeo. Por tanto, también la semana que viene tendremos aquí otra vez en el canal RecFest. Y ya está. Lo de siempre. ¿Vale? Yo que estaba esperando. La verdad es que he estado ya aguantando. Ya sé que hacía bastantes días que la gente preguntaba que RecFest cuándo, cuándo, cuándo. Pero yo estaba esperando porque digo, a ver si sacan algún parche que tenga yo la excusa de subir un vídeo en el canal con el parche. Y ya quedar para la siguiente vez. O sea que ha salido de la jugada muy bien. Y bueno, y eso, pues dos nuevos circuitos que por supuesto, por supuesto, por supuesto, vamos a correr el lunes que viene. ¿Vale? Así que hasta lo dejamos ahí, gente. Espero que vaya bien la semana. Que descanséis. Que no paséis mucho calor. Que estáis haciendo un calor increíble. Nos vemos aquí con más vídeos en el canal. ¿De acuerdo? Un abrazo. Cuidarse. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!